La primera en recibir su banda oficialmente en esta noche es Rosmelis Romero Rosmelis, una de las candidatas de la EPI Nieves Sí señor, Rosmelis hoy hace oficial y recibe su banda en manos de Leudis González Porque ella es Miss Monagas, oficialmente Ella concursó en la EPI de su estado y ganó Henry Silva Tienes representante este año Monagas, Monagas Monagas tiene representante este año Recibe la banda de manos de Leudis, directora del Miss Monagas 2023 La EPI Monagas, felicidades Rosmelis De la mano de Nina Sicilia Y hace su primera pasarela como Miss Monagas 2023 Oficialmente, Rosmelis, felicidades Foto para la prensa, gracias Miss Monagas Y nuestra próxima candidata es Juliana Hidalgo Juliana, solo segundos de conocer ¿Qué estado representas en esta edición del Miss Venezuela 2023? Juliana, tú serás Miss Portuguesa Recibes la banda de manos de nuestra Diana Silva Quien hace entrega a nuestra querida María Gabriela Isler Quien impondrá la banda a la representante de Portuguesa En esta edición 2023 del Miss Venezuela, Nieves Portuguesa tiene que estar de fiesta el día de hoy Porque ya tienen representante en esta nueva edición del Miss Venezuela La 71ª edición del Miss Venezuela Ella ya tiene representante del Estado portuguesa Y ella es Juliana Hidalgo Felicidades Juliana Gracias Miss Portuguesa Y ahora recibimos a la próxima candidata Ella es Dayana Lara Dayana, estás a segundos de conocer ¿Qué estado representarás? Y para mí un placer Poder decirte que tú serás Miss Delta Macuro 2023 Vemos entrar a Ariadne Daboin Miss Venezuela World 2021 Quien le hace entrega a Nina Sicilia Para que imponga la banda De Miss Delta Macuro 2023 Ahora sí, Henry Vemos lágrimas en esos ojos Lágrimas de emoción Lágrimas de alegría Porque ella va a darlo todo en este Miss Venezuela 2023 Ya tenemos Miss Delta Macuro Es así, esas lágrimas nos hacen pensar Que de seguro era una de las bandas que esperaba recibir Para su participación Y ella lo hace ver a felicidades del Tamacuro Gracias Mariam Samira Javach Mariam Samira Javach se coloca en el centro del escenario para saber Mariam Que tú serás la representante del Estado ¡Lara! 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 Le damos la bienvenida nuevamente a Caterin Bello Para entregarle la banda a María Gabriela Isler Y que sea impuesta a Miss Lara Henry Silva Que la Divina Pastora te acompañe en este camino Contenta, ¿no? Yo estoy contenta, claro que sí Estoy contenta y hermosa La primera pasarela de Mariam como Miss Lara Foto para la prensa Sabemos que todas las candidatas harán un trabajo extraordinario Como siempre en esta edición Y nuestra última candidata de este segundo grupo es Ileana Márquez Ileana, bienvenida Ya vamos a conocer qué Estado representarás en esta edición del Miss Venezuela Ileana, tú serás Miss Amazonas Vemos emoción en ella Recibe la banda de manos de nuestra hermosa Diana Silva Quien hace entrega a nuestra querida Nina Sicilia Quien impone la banda a Ileana Quien representará a Amazonas en esta edición Por ahí en casa debe haber una chiquitica que está celebrando Porque Ileana es la primera mamá En participar en el Miss Venezuela en toda la historia ¡Fuerte el aplauso! Un título que además mantendrá por siempre Por ser la primera de todas las que en los futuros años podrán participar El título de mamá y el título de Amazonas Y con Amazonas tenemos el grupo completo Nuestro segundo grupo de candidatas al Miss Venezuela 2023 Y es hora de hacer una breve pausa comercial No sin antes invitarlos a todos ustedes A que también disfruten de todo ese contenido exclusivo Que tienen nuestros queridos Isabela Rodríguez y Leo Aldana Quienes han estado ahí en contra Creo que soy una persona que siempre está a punto de explotar Y la gente me mira y ya se ríe El mensaje más claro que quisiera darle a Venezuela Es que nosotros siempre podemos Que de donde venimos no define lo que somos Una de las personas que más admiro es a mi madre Lucho con muchas cosas desde joven Y aún así nos sacó adelante Mi más grande sueño es convertirme en una mujer exitosa Ser plena en cada uno de los ámbitos de mi vida Quiero inspirar a esas niñas, a esas mujeres A esas personas que se encuentran fuera de nuestro país A decirles de que sí se puede Que ningún sueño o meta que ellos quieran lograr No está perdido por el simple hecho de haber emigrado El día siguiente el Miss Venezuela Voy a descansar y a comerme un gran perro gallina El mejor recuerdo de mi infancia Creo que podía ser cuando estaba en natación Fui federada de natación Y asistí a muchas competencias a nivel nacional Siempre voy a la montaña para vivir aventuras Me voy a la vila generalmente los domingos Mi más grande sueño creo que es vivir una vida tranquila Sentir que todo está bien Lo que más disfruto comer sin duda alguna Es la comida italiana Y por supuesto pues la comida venezolana Un arepita, por qué no Qué deseo le pediría a un genio Sin duda alguna poder viajar al pasado Y abrazar a un ser querido que ya no esté conmigo Mi más grande sueño es estar junto a la gente que amo Poder hacer lo que me apasiona Poder llegar a muchas personas para inspirarla El momento más feliz de mi vida fue el nacimiento de mi hija Ahora tiene un lema y dice No sé ustedes pero mi mamá es Miss Admiro mucho a mi abuela La admiro porque es una mujer luchadora Es una mujer resiliente Y eso me lo ha transmitido a través de todos estos años Le diría que la amo muchísimo Que gracias por todos los consejos que me han dado Que hoy me han hecho a la mujer que soy hoy Y hoy por hoy soy la primera mamá en participar en el Miss Venezuela Acá tenemos a cinco representantes más del Miss Venezuela 2023 Monagas, portuguesa, del Tamacuro, Lara y Amazona ¿Cómo está la Guadalupe? Ay no, mi Leo, debe estar muy feliz porque esta era la banda que ella quería Porque yo también la quería Y bueno, esto es un sueño hecho en realidad Además que Dayana Mendoza Claro, Miss Venezuela 2007 2007 por supuesto, es mi musa Y ahora llevar la banda que ella portó Es un orgullo muy grande para mí Qué bien, bueno, entonces Guadalupe Mira, mamá tiene su banda de Miss Amazonas Nos vamos al Estado Lara Bueno, al centro occidente del país Ese estado que tiene la capital musical de Venezuela Y la ciudad con los atardeceres Y los crepúsculos más bellos de todo el país Miss Lara ya tiene su banda ¿Cómo te sientes? Muy contenta de representar el estado que me vio nacer Y con la bendición de la Divina Pastora Represento el Estado Lara en el Miss Venezuela 2023 Ay, qué maravilla, Maren Nos venimos a ver Del Tamacuro, Ale Qué emoción, Dayana Bueno, que puedas ya tener tu banda ¿Cómo te sentiste en el momento en el que volteaste Y viste que en la pantalla estaba Del Tamacuro? Mira, muy agradecida Porque yo soñé mucho esta banda La recé y aquí está mi pecho Y agradezco mucho Siento mucha conexión con pues la filosofía De las personas que viven en Del Tamacuro Con los guarados La conexión que tienen con la naturaleza para mí vale mucho Así que es un honor Bueno, además, dignas representantes del Estado del Tamacuro Estefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017 Fue Estefany Portó la banda del Tamacuro Así que, éxito, éxito por acá Nos vamos al Estado portuguesa Mira, la gente de Acarigua De Araure De Guanare Está feliz por tenerte como su digna representante Espero que sí se sientan muy orgullosos Porque la verdad No nací en este Estado Pero los voy a representar con todo el orgullo y el amor del mundo Bueno, nos llevas por portuguesa Claro A ver, cómo es el llano en esa parte del país Y ahora nos vamos al Estado Monagas Cuéntame, cómo te sientes finalmente Tener tu banda Yo creo que es un momento muy especial Para todas las candidatas En este caso, te tocó el Estado Monagas Sí, bueno, representar a mi tierra La tierra que me vio nacer La diversidad cultural Me siento súper orgullosa De todo lo que he venido haciendo Y de portar esta banda en mi pecho Por fin la tengo La estaba esperando por mucho tiempo Y bueno, aquí está Súper emocionada Y daré lo mejor de mí Bueno, chicas Me parece bien si hacemos planes Y hacemos un recorrido por todos estos estados Los planes tienen que estar, ¿ok? Te he invitado tú, Leo Y toda Venezuela también Pero por supuesto Además Vamos Ajá Isabela Isabela Rodríguez Que fue la representante del Estado portugués Que fue la representante del Estado portugués